Fernando Díaz Aguilar Te mandamos un saludo igual que a Paola Castillo Vamos a iniciar este encuentro entre dos grandes jugadores Vamos a iniciar este encuentro entre dos grandes jugadores Vamos a iniciar este encuentro entre dos grandes jugadores ¡Gracias! Estamos viendo el encuentro entre el jugador colombiano de Santander, Alexander Salazar, contra Carlos Elías de México por el pase. Un encuentro promete grandes carambolas y ahorita el marcador es apenas de gracias por la espera antes que nada. Y el marcador favorece a Carlos Elías, tres carambolas contra una de Alexander Salazar de Santander. 4-1 y continúa con el tiro Carlos Elías de México. Hace un momento estuvo a punto de que le ganaran el encuentro pasado a Alexander Salazar. Llevaba una ventaja de 7-0 y lo alcanzaron. Carlos Enrique. Aquí mi gran compañero Araque está siguiendo su transmisión. Le mandamos un saludo. Se le va la carambola a Carlos Elías. Y ahora la oportunidad es para Alexander Salazar de Santander. Quien indudablemente está viendo el marcador para ver cuál es la estrategia a seguir. El marcador ahorita en estos momentos favorece a Carlos Elías, cinco carambolas. Aún no todavía los encuentros son por equipo. Recordamos que mañana continúan los encuentros por equipo en este formidable villar de este Sport Villar. Aquí en Dos Quebradas, Pereira, Colombia. Y el domingo será la muerte súbita de los Juegos. Ya los jugadores empezarán a... Marco Antonio Arriola nos manda un saludo desde Manizales y esperamos, Marco Antonio, vernos por allá el próximo lunes que inicia el torneo allá en Barranquilla. Estaremos, pero creo que uno de los mejores encuentros aquí en Colombia Nacional es el que se realiza en Manizales. La feria de Manizales donde realmente se dan, sí, también todos los clientes, los mejores ministros de Colombia y de otras partes del mundo. La feria de Manizales donde se dan, sí, también todos los clientes, los mejores ministros de Colombia y de otras partes del mundo. Gracias. Gracias. Marco Antonio Arriola, claro que sí nos veremos pronto. Pensamos, es más, como parte de las visitas, ir a Manizales a conocer. He tenido la oportunidad, les hablas con los niños, no he tenido la oportunidad de conocer el lugar, pero si me hace que es un lugar para mirar el Rojo Ruiz, te mandamos un saludo. Gracias por seguir la transmisión, igual que a Juan Plan, quien está siguiendo esta señal y está viendo este gran encuentro entre dos grandes maestros. Maestros Alexander Salazar de Santander contra Carlos Elías de México. Es muy buena la carabola que acaba de realizar Alexander Salazar. John Pifias, te mandamos un saludo, igual que a Alfonso García, quien está siguiendo también la transmisión. Y espero que la puedan compartir. Vemos a Alexander Salazar, que ha estado desarrollando unos muy buenos tiros y ya lleva tres carambolas cuando recién. Carlos Cruz, le mando un saludo a Carlos Elías. Y vemos, miren qué bonita carambola que acaba de ejecutar Alexander Salazar. Carlos Cruz, te mandamos un saludo hasta allá, San Marcal, Panestadero, Néstor, Calucha. Claro que sí, gracias por seguir esta transmisión. Y espero que me digan cómo se está oyendo la transmisión, si se oye bien, porque me parece que el video sí está bien. Ángel María Rodríguez, te doy un saludo. Gracias por seguir la transmisión. Leopoldo Izquierdo, también tenemos un saludo igual que Ángel María Rodríguez. Y vemos que está en este momento enmarcador cuatro carambolas para Alexander Salazar, presidente de Carlos Elías. La oportunidad es de Carlos Salud Elías. Aquí en este formidable recinto villarístico en Colombia, en dos quebradas, Pereira, Colombia. Jason Rodríguez, te mandamos un saludo. Vemos la carambola que se le da muy buena, la carambola de Carlos Elías. Muy bien desarrollado su tiro. Y ahora es nuevamente el marcador. Ocho carambolas para Carlos Elías, cuatro carambolas para Alexander Salazar. Es un encuentro por el pase. Y son los juegos por equipo. Mañana continuaremos igual por los juegos por equipo. Y el domingo sería lo que se denomina muerte súbita. Vemos que ahí la corre, la bola y se va lejos. Indudablemente que ahí era un recorte. Habría que hacer una especie de lo que llaman un candado para que la bola de inmediato cerraba. Jorge Porras Morales, te mandamos un saludo. Igual que a George, Charly, Reyes, Peña, quien está también siguiendo esta transmisión. Vemos a Alexander Salazar, quien se le va a la carambola también por un poco. Y él no sabe que él agarró la esquina y lógicamente se cierra el tiro. No permite. Oscar Alfredo Escalante, Mata, nos está viendo. Y gracias por seguir la transmisión. Igual que a Luis Eduardo Frías Hernández y a Yun González, que también sigue la transmisión. Leandro Chaparro, Pimiento, también la sigue la transmisión. Gracias por seguir esta transmisión. Desde aquí, desde este formidable Villar. Y miren qué bonito cambio de efecto le hace en esa banda corta Carlos Elías y la Carambola Esbuena. En este Villar de ese Sport Villar. Desde Dos Quebradas Pereira, aquí en Colombia. Las mesas formidables Gimar. Vemos que el choque le ayuda a Alexander Salazar. y la Carambola Esbuena. Vemos que intenta un... y si le resulta, forza demasiado la bola, pero con un tiro levantado el taco para que cierre más y si logra salir la Carambola a este Alexander Salazar. Y ahora le queda un registrito que también le resulta muy bueno. Y le queda un arma para un registro por fuera largo. y creo que lo hizo muy corto, pero... la Carambola también le resulta buena y el marcador ya lo pone a su favor. Ocho Carambolas contra diez. Carlos Arturo, Arturo Villada, con un saludo igual que a Luis Sánchez, quienes están siguiendo esta transmisión. Desde aquí, desde Dos Quebradas, Colombia, en donde se está llevando el cuarto encuentro internacional de Villar a tres bandas, donde este anfitrión con igual de anfitrión Robinson Morales ha recibido a muchos jugadores de excelente nivel aquí colombianos, principalmente. Gabriel Garduño, un saludo igual que a Francisco Guevara Fernández dice que se parece al Villar de Santo Domingo. Es otra que la característica que tienen aquí los Villares en Colombia. Carlos Rubio, te mando su saludo. Los Villares aquí en Colombia en primer lugar, lo que me sorprendió es que desde muy temprano, son las siete de la mañana, las ocho de la mañana y los Villares ya cuentan con bastante gente. se juegan en algunos Villares digamos por darles alguna referencia de menor nivel. Desde muy temprano están jugando y juegan mucho la carambola sencilla. Y ahí va de... El ambiente es muy cordial. Todo se vende el café, lo que llaman el pintado. Aquí el café, el cual es un formidable atractivo para todos los Villaristas que llegan temprano a tomar café, a jugar, a convivir desde muy temprano. Los Villarres aquí los abren, me comentaba Robinson Morales, los abren desde las siete de la mañana, están en servicio y paran sus actividades alrededor de las doce de la noche. Entonces, es mucho el tiempo, pero siempre cuentan con bastantes aficionados, jugadores que llegan. Jimmy y Doria Fabián, un saludo, igual que René Abrego Macías, Jimmy, Doria, saludos desde Huancayo, Perú. Un fuerte abrazo a esos grandes jugadores de Perú, a Carlos Díaz Lázquez, quien está siguiendo esta transmisión. Y ahora vemos la oportunidad para el examen quien está pensando en probablemente una corridita, un poquito, ¿sí? Y la carambola es buena pese a que choca. Felipe Rodríguez y Diosbaldo Díaz López nos dan su salud de los quebrados en Colombia donde se está llevando el cuarto encuentro internacional de Villar a tres bandas en este formidable recinto villarístico de S. Sport Villares con grandes jugadores de talla internacional y una atención formidable por parte de quienes elaboran en este lugar. Vemos esta con un poquito de corta pero se queda corta, sí, sí se queda corta el tiro. Lenny Pina le mando un saludo a Carlos de California claro que sí se lo hacemos llegar en un momento más cuando termine su lugar Lenny Pina y le mandamos un fuerte abrazo a este gran maestro Parra de allá de Ensenada Baja California quien ha seguido también esta tradición a Carlos Sabín que también es un gran anfitrión allá en Ensenada Baja California segundo a UNER saludos de Santiago de Chile claro que sí a Ray Tobar Toscano saludos desde Quebec Canadá ay Ray Tobar hace días platicaba con un amigo que se llama Arturo quien próximamente estará allá en Quebec de vacaciones y indudablemente que tendrá lugares convidables para visitar Mauricio Cárdenas saludos desde Ibagu Víctor Alonso Carrillo está siguiendo esta transmisión les mandamos un saludo a todos quienes siguen esta transmisión y el marcador en estos momentos favorece a Carlos Elías 11 carambolas contra 10 y Alexander Salazar vemos este tiro cortito que hace y muy buena la carambola si Daniel Rodrigo hace Sinisterra saludos y ahora probablemente Jimmy Doria Fabián le piden a Elías que supere Raye Raskin saludos desde California también gracias por seguir esa transmisión de allá en esas partes de Estados Unidos donde tenemos grandes amigos como es Héctor Ocampo un gran promotor del billar en Estados Unidos saludos a Pedro de la Buena un gran jugador en esos rumbos este Jokoa le mandamos su salud igual que a Raye Raskin vemos a Carlos Elías que está concentrándose en el juego está metido completamente en el juego y eso le puede permitir obtener un triunfo Alexander Salazar en esto observa los tiros que están y vemos ese recorte que es Carlos Elías y se queda corto César Augusto Díaz saludos Andrea Andrea Garzón Francisco Alvarán Alen Castillo Julio Martínez Marjil Ramírez vamos Carlos Elías usted le echan cortas al mexicano Carlos Emínez que está también muy muy centrado en el encuentro sabe perfectamente que Alexander Salazar es un gran jugador ha sido campeón panamericano tiene en su haber muchos premios tanto nacionales como internacionales lo cual lo pone en una condición de de curador un gran jugador y un gran jugador y un gran jugador Gracias. 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 Igual que Andrés Mauricio Camacho de Sola, que también sigue la transmisión desde alguna parte del mundo. Ocalá, se está escuchando bien la transmisión que estamos desarrollando en este recinto diarístico y en dos quebradas Colombia, el DS Sport Villano. Vemos a Alexander Salazar, que probablemente va a tirar un registro, sí, lo tira muy fino para que alargue y le llegue efectivamente. Y lo ponga en 12 carambolas contra 13 carcerías. Está muy, muy cerrado en el cuento, vemos que está muy parejo. Y ahora la oportunidad es para, nuevamente para Alexander, quien ha emparejado el encuentro de tres carambolas contra 13. Andrés González, te mando un saludo. Igual que a Carlos Zula, quien está siguiendo esta transmisión. Y ocalá, que se la puedan compartir. Vemos el tiro que hace Alexander Salazar, se le va a poner un poco la carambola. Sí, sin duda grandes jugadores que tiene Colombia, lo cual le permite tener un semillero también de jóvenes con mucho futuro villarístico. Y ahora, vamos a ver Carlos Zula, que tiene una sexta carambola muy reforzada, pero sí le logra dar en ese registro, lo que hace nuevamente mi cara. Y creo que ahora tenemos su mejora, pero... Fernando Díaz Salazar, que tiene una sexta carambola muy reforzada, que tiene una sexta carambola muy reforzada, que tiene una sexta carambola muy reforzada. Y le solicitamos a Alexander Salazar, de Colombia, que es propiamente de Santander. Gracias. 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 Mañana así los encuentros continuaron a las 2 de la tarde y les recordamos que el domingo, sigan esta transmisión, van a ser encuentros de muerte súbita ya entre los 32 que quedarían para llegar. Fernando Díaz de la República, 2 pm. Gracias. El marcador en estos momentos tenemos que aprobarse en la pantalla. 17 para Carlosleas, 13 para Alexander Salazar. Francisco Castañela, te mandamos un saludo. Gracias por seguir la transmisión. A todos quienes están siguiendo esta transmisión villarística desde el municipio de Dos Quebradas, aquí en Colombia, departamento de Pereira, estamos viendo un encuentro de Carlos Elías y Alexander Salazar. Najib Ramírez estará pendiente para seguir la transmisión. Gracias por seguir la transmisión. Gracias por seguir la transmisión. Gracias por seguir la transmisión. Gracias. Gracias por seguir la transmisión. Gracias. 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 Marcador 23, carabolas contra 15. Sí. Hay un pequeño conveniente ahí. Hay una explicación por parte del árbitro, pero la corrige inmediatamente. Y una carabola más, lo cual lo pone 24-15. A Carlos Elías, quien está dando un excelente partido. A Alexander Salazar, quien es un gran jugador, que es un gran jugador. A Alexander Salazar, quien es un gran jugador, indudablemente. Me atrevería a decir que es hasta el favorito. Pero, bueno, todavía las cosas no están definidas. Gracias. Oscar Ricardo Jiménez Carrero, saludos desde Arauca, Colombia. Claro que sí, Oscar Ricardo Jiménez. Un abrazo y, de verdad, muy cálido el crecimiento que hemos tenido aquí como parte de los colombianos. Inicialmente, digo, no tenemos fronteras en cuanto a Villar se trate. Y tratamos de tener toda una familiaridad en este mundo villarista. Conoviso Cárdenas, gracias por el saludo. Igual que a Juan Gutiérrez, quien está siguiendo esta transmisión. Germán López, mandamos el marcador. Es veinticuatro para Carlos Elías contra dieciséis de Alexander Salazar. Mauricio Cárdenas es adelante en el equipo. Creo que está dando su mejor esfuerzo Carlos Elías en este encuentro. Pero, indudablemente, que Alexander Salazar tiene todo el temple y toda la experiencia para poder remontar el juego. Y eso lo tenemos que ver sobre el camino. Gracias. Gracias. Sin duda este DS Sport Villar tiene características muy particulares Toda vez que se encuentran muchos de los trofeos que Robinson Morales ha logrado obtener en su carrera villarística Podemos observar aquí a mis espaldas muchos trofeos de conocimientos, medallas, diplomas Todo lo que ha logrado este hombre orgullosamente colombiano Y quien es un gran promotor del villar aquí en Colombia Específicamente en Dos Quebradas Municipio de Dos Quebradas, departamento de Pereira, aquí en Colombia El marcador es 19 para Alexander Salazar contra 24 de Carlos Elias Y está en su oportunidad de tirar ahorita a Carlos Elias Henry Bautica, gracias por tu comentario indudablemente El apoyo villarístico es mutuo, toda vez que ustedes con su participación en diferentes contiendas deportivas Y lo hacen más grande Pedro Ramírez es excelente partidario, es una excelente partida De las pocas que le tengo que reconocer a Carlos Elias Quien es un gran promotor del villar en el mundo A través de Villar Online Muy buena otra carambola, lo cual lo ponen 26 carambolas a 4 Mauricio Andrés 10 Gracias por tu comentario Vemos que bonita carambola acaba de realizar Contra 19 de Alexander Salazar Nahib Ramírez dice un saludo al chaparrito de Guadalajara Probablemente la segunda vuelta logra Porque se ve que cerró una carambola Y si, indudablemente cerró muy bien la carambola Y la segunda vuelta sale Ojalá lo ponen 28 a 2 carambolas Por igual de Miguel Almaraz Que no necesita bien el encuentro Miguel Almaraz Le mandamos un fuerte abrazo Saludos perfectamente de tus cualidades villarísticas Que eres un gran comorador vizaliano Uno de los que nos representa dignamente En encuentros internacionales Y ojalá en algún momento podamos coincidir en un encuentro por acá Pedro Miguel Cruz Cruz Saludos manda Y ahora vemos esta que la tira dos vueltas Y probablemente puede ser buena Porque el cuadre en esta mesa si lo permite Pero no, se abre un poco Saludos a Miriam A Miriam Gallegos A el presidente de la Unión Mexicana de Campeones de Villar Jesús Jesús Gallegos Quien también es un impulsor importante en Villar En México y en el mundo A través de su libro De muchos relatos De muchas anécdotas De Joey Chamaco Que se está vendiendo El profesor Juan Antonio Arai Los amigos desde Arizona Claro que estoy Juan Antonio Arai Un abrazote Y que bueno que sigues esta transmisión acá Desde Dos Quebradas Municipio Dos Quebradas En departamento de Pereira En el Villar de Cés por Villares Donde hemos ido a tener Muy amablemente Por los organizadores de este Villar Vemos lo que la Caramora Acaba de realizarse La Claudia Alexander Salazar Es una excelente familia Y muchos saludos Miguel Almaraz Y ojalá Sigas teniendo esa Calidad humana Y esa Experiencia Villarística Que no se ve para compartirla Con todos quienes Estamos aprendiendo un poquito De este formidable deporte Continuamos con la transmisión El marcador en estos momentos Pone a dos carambolas Del triunfo Bajarlos en 10 Contra 20 De Alexander Salazar Que tira un Desarrollo Minusio Carambola Vemos que sus tiros Están haciendo cada vez Más cuidadosos Toda vez están Intentando que en caso De que no salga la carambola Se puedan cuidar Él sabe perfectamente Que un error Ahorita Santuras Ya cuesta el partido Y está tratando De asegurar Los tiros Por más Con mayor precisión José González Te damos un saludo Igual que a Carlos Augusta Augusta Giraldo Incapié Diego Fernando Bueno Barrera Saludos Nagito Ramírez Gracias Gracias por estar Siguiendo esta transmisión Vemos que ahora si Se ha quedado corto La carambola No le ha quedado fácil A Carlos Elías Pero sabe perfectamente Que Tiene que Pensar muy bien El tiro Toda vez que Está solo Dos carambolas Pero en esto Del día Mundo está escrito Y las condiciones Pueden cambiar Vemos aquí A Pedro González Que fue Cambio Panamericano Un gran Representante De Colombia Muy buena La carambola Se queda La carambola Carlos Díaz Para El Ernesto García Sáenz Te mandamos un saludo Wilber Podemos Puede Encontrar Que Promedio Está jugando Desafortunadamente No No Se observa El promedio Pero En un momento dado Pedimos Cuántas entradas Fueron Para sacar El promedio Wilber En un momento dado Que vamos Desafortunadamente El promedio Pero Indudablemente Que ha sido Un muy Muy Pau De Carlos Elías Carlos Hugo Guerrero Villaniza Se la Reconoce Indudablemente Sabe Que Ha hecho Un buen Encuentro Villarístico Carlos Elías Y Ahora La carambola Se le va Por muy Poco Y Parece Que se le da La carambola No 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 se le dio La carambola Aún Una cosa De nada Se que lo Vemos que Alexander Sarazar Está pensando La lugar Está pensando Nuevamente Que él Que él Sabe Que es Su Única Oportunidad Que tiene Toda vez Que ya Encuentro Está por Finalizar Pero Son grandes Jugadores Que En Templo Lo Tienen Demasiado Concentrado Al Lider De No se Formidable Carambola De Alexander Salazar Y Tendría Esta Oportunidad Y Una Más Dado Que El Salido En Carlos Eduardo Sierra Leyra te comento que el encuentro usa 30 carambolas Ah mira nos está ayudando el Jason Soto Diciéndote cuántas carambolas Y 24 carambolas contra 29 Luis Miguel Ávila te mandamos un fuerte abrazo Eres muy bien recibido por acá Vemos que los comentarios son formidables en esa conversión Saben de la calidad billarística con la que cuentas Y que eres un gran jugador Que siempre ha representado a México en los grandes encuentros Ahora vemos que se ha quedado corto Alexander Salazar Eduardo Sierra Leyra Gracias La oportunidad es para Carlos Elías Que ha logrado despertar la expectativa de los jugadores Y se han estado acercando para ver este final muy cerrado El marcador es del final de 24 Aunque les tiene todavía la oportunidad de un tiro más Dado que quien salió fue Carlos Elías Paco Fernández Chávez Gracias por seguir la transmisión Igual que Rayo Rasky Quien está siguiendo también la transmisión Desde acá desde DS Sport Villar En municipio Dos Quebradas Departamento de Pereira en Colombia Donde los grandes jugadores colombianos Sobre todo colombianos Y ahora sigue el tiro Que les permitiría Tendría que hacer 6 carambolas para alcanzar el juego Omar Augusto y Fernando Vargas Acaba de ganar el mismo partido Carlos Elías El marcador de 30-24 Tengo la oportunidad de platicar con Carlos Elías Quien nos va a comentar este encuentro Que acaba de sostener Y que fue formidable Con el marcador de 30-24 Carlos, ¿Qué impresión te deja este encuentro De ver ganando a un jugador Como este campeón panamericano Que ha sido campeón panamericano Alexander Salazar No, pues ganarle a un jugador de esa elite Él ha sido campeón panamericano Y ha sido tercer lugar mundial La verdad nervioso Pero tenía yo que ganar para pasar ¿Qué sentías cuando en el momento Que creíste que podría agarrar un tiro El cual podría romper con tu aspiración de ganar el encuentro? Pues en todos esos momentos te pones muy nervioso O sea, la verdad es que Piensas en que no las hagan Incluso en la última jugada que tuve Pues aparentemente se veía fácil Pero no, estaba muy difícil Tenía choque por acá y por acá se poné Entonces me tuve que arriesgar Ha ganado un gran encuentro y terminó por una gran carambola Un mensaje que le quieras mandar a quienes nos están viendo en México, Carlos Aquí un saludo a todos los que siempre nos siguen Aquí a mi amigo Antonio Muñoz Muchas gracias a mi amigo 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 Aquí vemos a Heriberto Quien también está felicitando a Carlos Elías Muy bueno ¿Qué te parece el torneo, Heriberto? Muy bien, muy bueno Estaba muy bien en el torneo Este Están los mejores colombianos, digamos En los encuentros Todos los mejores colombianos estaban jugando Pero Elías jugó muy bien Le ganó a un jugador muy bueno ¿Qué esperas de este torneo tú, Heriberto? Yo espero ganarme Un gran jugador Quien hace unos días nos visitó allá en México Y logró ganar el torneo en Villarín Si es así El de maestros Quien en México es muy bien aceptado Muy bien reconocido Gracias Por la calidad villarística Gracias, Heriberto Bueno, cerramos la transmisión Creo que por hoy ha sido todo Gracias por quienes siguieron esta transmisión Desde algún punto del mundo Y vemos que nada está escrito En el Villar Las cosas pueden modificarse Vimos hoy No tenía No era de la preferencia Villarística Carlos Elías Pero logró remontar Y hacer Una realidad que siempre ha tenido Gracias por la transmisión Gracias por haber seguido la transmisión Y estamos en contacto Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!